Nuevo objetivo Batalla de 2-2 U-Jet 19 Contra 19-20 Lo bueno es de jugar con Con jugadores, con los mismos jugadores Constantemente es que vas aprendiendo Cómo juegan ellos Y te vas acoplando cada vez más Por ejemplo yo y él ya tenemos Cierto tiempo jugando juntos Entonces Ya sabemos Qué es lo que va a hacer él y qué es lo que voy a hacer yo Antes de Antes de que empiece el juego Ya sabemos si sale agua O si sale pura tierra Este mapa Nomás tiene dos entradas por tierra Que es a este lado Hacia mi base Y este lado hacia su base Es el de la cruz de agua en el centro Entonces yo aquí ya estoy haciendo Embarcaciones para ir a recoger Los contenedores Hay que darse prisa Para ganar los contenedores de agua Aquí mandé a explorar Y me di cuenta que Que el enemigo No está haciendo agua Mi amigo Yad por ejemplo No ocupa los contenedores de agua Él se va directo A ligador Yo si ando recogiendo Todos los contenedores Para Subir más rápido Aquí tendré que Hacer un cuartel Hacia este lado Para Para proteger La entrada de mi base De este lado Aquí mandé a explorar También para darnos cuenta De que no había Nada de agua Del lado verde Tampoco Es bueno a veces Dejar así Fusileros escondidos Como este A media batalla Te pueden servir Para exploración Aquí sigo observando Que no Que no fabriquen Nada por agua Aquí al minuto 7 Empieza el primer ataque Del azul Pero como yo ya tengo Tres torres franco Que me están ayudando Él destruye fácil La infantería Pero Pero para estos vehículos Destruir vehículos Es más difícil A distancia Con el fuego Si te Si te acaban Pero Si los estás moviendo Alejando de ellos No son tan No son tan fuertes Esto A corta distancia Necesitas alejarte De ellos Tenerlos a distancia Mi amigo ya minó Esta área Con Con minas fuertes De vehículos Y minas De personas Él se va a concentrar Más en En los Aligador Yo Por mi parte Mejor Trataré De blindar Bien esta área De hecho Aquí mando Tres a Reconocimiento No De cuenta Que tiene Muchos Granaderos Este también Lo mandé A exploración Y ya Están fabricando Granaderos Y elevando Los Los Cuarteles Mi compañero Ya Ya Mándalos Al ligador Al ataque Si se dan Cuenta No No Tuvo Gran resistencia Estos jugadores Ya saben Al alejar Todo del agua Ya saben Que si los Atacan Por agua Su mejor Opción Es mejor Crear Otro Cuartel Nuevo Cuartel Lo que podemos apreciar aquí es que ya tiene para aviones, está sacando para aviones. Yo también ya empecé a fabricar aviones para exploración. Ya sabemos que yo normalmente exploro por aire y mi amigo ya se va a recio para tratar de sacar nuclear. Aquí mino más, todavía más minas. Y tiene estos adelantados aquí para prevenir un ataque. Yo por mi parte ya hice más difícil el acceso para el enemigo, que tarde tiempo destruyendo los muros. Y voy a sacar mamut para defender. Aquí mando un avión a investigar, miro que tiene los mismos granaderos. No ha movido base todavía este. Entonces le indico a mi compañero que ataque su cuartel, ya que no tiene otro todavía de reserva. Aquí ya estoy sacando para poder hacer los mamut. Aquí mandé el que tenía guardado, lo mandé para acá y ya pudimos ver dónde tiene su segundo cuartel. Aquí mando bien a explorar. Aquí mando bien a explorar. Pero parece indicar que tampoco van a proteger este cuartel. Ya que no manda tropas a defenderlo. Miren, aquí les regresó hacia atrás los granaderos. Miren, luego ya aquí hizo un ataque sorpresa con granaderos. Los mandó por atrás, por esta entrada de su base. Y gracias a eso pudimos ver que ya venían tanques del azul hacia este lado también. Por eso le hago la indicación allá que van por él, van por ti. Yo sabiendo esto, entonces me pongo a preparar rápidamente aviones. Tengo que tener rápido los aviones para poder ayudar a mi amigo. Tengo que tener rápido los aviones para poder ayudar a mi amigo. Tengo que tener rápido los aviones para poder ayudar a mi amigo. Tengo que tener rápido los aviones para poder ayudar a mi amigo. Tengo que tener rápido los aviones para poder ayudar a mi amigo. Aquí hacen su ataque. Yo también mando a explorar aquí. Tienen los mismos granaderos y los mismos vehículos. Como pueden ver aquí las minas van a empezar a hacer su trabajo. Tengo que tener rápido los aviones para poder ayudar a mi amigo. Tengo que tener rápido los aviones para poder ayudar a mi amigo. Necesitas escoger los objetivos En este caso tienes que seleccionarlo Aquí llegan los aviones Aquí los minos como pueden ver hacen un buen trabajo Yo aquí mando los granaderos y francotiradores aquí adelantados para prevenir Mientras tanto aquí ya tengo tres mamut Hay que hacer más Ya los cuatro aviones Empezaré a subir cuartel para hacer un nuclear Ya sigue metiendo presión Y tratando de distraer a los enemigos Siempre hay que estarlos hostigando para Para que tomen malas decisiones Se precipiten a hacer ataques con menos tropas O así más rápido como acaban de hacer ahorita Era un ataque de solo Zeus Estaban un poco desesperados ya por Por hacernos algo de daño Mientras distrajo por aquel lado Miren Es muy inteligente mi amigo Acá estaba distrayendo como que estaba atacando acá Pero era para darle a los A los centros de recursos Y a la energía Mando avión de reconocimiento Y así podemos ver Dónde está su cuartel Y qué nivel es Aquí él ya me pide que empiece a explorar Ya que él no tiene aviones Y aquí ya empecé a hacer yo mi nuclear Y él también empezó a hacer el suyo Lo que pasa es que él tiene antiaéreos Y yo aún no Apenas estoy construyendo los antiaéreos Por eso Estoy batallando un poco El verde está entretenido En lo que es mi base Mientras tanto mi amigo Yad Ya tiene terminado su nuclear Aquí ya tenemos nuclear cada uno Nomás que yo tengo que concentrarme En antiaéreos No puedo seguir construyendo Lo importante aquí es que no han mirado Que él tiene nuclear Nomás han visto el que tengo yo Y aquí mandan a A atacar Mientras ellos destruyeron el mío El de mi amigo ya se está cargando Y era lo importante Ya que lo tiene Él lo tiene full Y yo nomás lo tengo Con la mitad de me fuera El 1 de mi nunca aquí el sigue atacando para distraer como les digo este nuclear está a full nivel 19 aquí se podrá notar el daño que causa ni el cuartel general aguantó el ya empieza a cargar otra vez el nuclear mientras tanto yo ya estoy haciendo aviones y empezaré a explorar aquí podemos ver que intentarán un nuevo ataque ya que el azul está mandando todo a sus tanques hacia este lado pues yo tengo que volver a hacer los aviones para poder volver a ayudar aquí sigue el manual de exploración y y como pueden ver este cuartel se aguantó aquí intentarán de nuevo el ataque ya entre los dos aquí de nuevo mandaré mis aviones a ayudar pero pero esta vez pude observar que venían torrents y tienes que darle prioridad a las torrents miren aquí vienen torrents entonces los aviones los tienes que mandar directamente a acabar con las torrents ahí se acabaron una ahí se acabaron dos y ahí se acabaron tres como pueden ver es importante darle prioridad a algunos vehículos aquí aquí yo mandé a matar esos para hacer puntos de mando otra vez ya que estoy elevando y sacando submarinos ahora sí ya no aguanta ya sólo le queda la de aviones aquí se rindieron ellos pero yo necesito hacer los contratos de submarinos así es que me dedicaré a hacer los contratos estos y liberaré el camino para poder atacar por tierra con los vehículos como les dije es importante ya con el tiempo ir conociendo a los jugadores con los que juega los 2-2 ya que con el tiempo ya no ocupan mucha comunicación simplemente ya saben lo que el otro va a hacer y en esta batalla la comunicación es lo más importante desigualdói y z